La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Televisión Universitaria, llevó a cabo el primer programa de concurso, ¿Qué opinan los universitarios?, el cual consiste en una competencia de conocimiento entre los alumnos de las diferentes facultades, escuelas y unidades académicas de los distintos campus de esta casa de estudios. La grabación del mismo se realizó en el Centro de Excelencia y contó con la participación de alumnos de tercer y quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. El desarrollo de esta producción, que es una nueva opción que lleva a cabo esta dependencia universitaria, consistió en la participación de cuatro estudiantes a los que se les cuestionó acerca de un tema en específico. En esta ocasión, el tema fue la adopción de niños para parejas homoparentales, y cada uno de los participantes contaba con un minuto para exponer su punto de vista. El programa terminó con preguntas del público dirigidas hacia los participantes y una conclusión expuesta por cada uno de estos acerca del tema. Al finalizar, los jueces dictaminaron un empate entre Maleni López Perales y Gerardo Flores Nava, quienes serán los encargados de representar a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria en futuras ediciones de este. Este programa de TVWAT es parte de las producciones que lleva a cabo para difundir las acciones de esta casa de estudios, así como para promover la participación de los universitarios como parte de su formación académica y profesional. Este programa será periódico y se invita a la comunidad universitaria a que participe en esta producción, acudiendo a inscribir su interés en la Dirección de Televisión Universitaria.